TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En defensa de los intereses de la comunidad, el gobernador de Casanare, Alirio Barrera Rodríguez, acompañó a la reunión entre las diferentes entidades y los habitantes del corregimiento Laniata del municipio de Yopal, quienes se encontraban realizando una manifestación bloqueando el acceso al relleno sanitario El Cascajar. Como resultado del encuentro, se levanta la mesa permanente por parte de la comunidad. Se logra restablecer el servicio para la recolección y disposición de residuos sólidos y se manifiesta toda la voluntad de colaborar en la búsqueda de prontas soluciones. Alirio Barrera informó que la gobernación podría coadyuvar en la construcción del nuevo relleno si la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal logra que el gobierno nacional coloque los recursos. Sería un alivio para invertir en otros sectores. Se está a la espera que la EAI se comprometa a corregir lo que en este momento le causa problemas ambientales a la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. Gracias por el comandante, compadre.